Hoy en la mañana nos enteramos que una de las atletas cubanas que iba a participar en el Mundial de Atletismo al hacer escala aquí en el aeropuerto de Miami ha decidido abandonar la delegación cubana. Se trata de la jabalinista Giselena Bayar, original de Cienfuegos. Se estaba preparando, la estaban preparando para que fuera a las Olimpiadas, pero en estos momentos ya se quedó aquí en Miami, así que ya no podrán contar con ella ni para el Mundial ni para las Olimpiadas. Gracias Eric, ¿cómo puede leer estas y otras informaciones en nuestras redes sociales? Claro que sí, síganos siempre en Facebook que compartimos todas estas noticias, Instagram, América TV Canal 41 y YouTube, muchas gracias por los seguidores, América TV Canal 41, síganos ahí. Gracias Eric, te esperamos mañana una hora antes que los demás. ¡Al volver!